Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, mis chicas y chicos, este video es completamente diferente, ya que yo no les voy a compartir ninguna, ninguna oferta, pero lo que les va a interesar es cómo poder utilizar la aplicación de Ibota, ¿ok? Muchas ya sabemos de cómo utilizar la aplicación de Ibota, pero otras no lo saben y aparte de eso, por aquí yo les voy a estar compartiendo de cómo poder comprar tarjetas de regalo con tu mismo dinero que tú tienes en la aplicación de Ibota y te cuenten para los bonos que tú tengas, ¿ok? Por ejemplo, déjenme les comparto lo que es la aplicación de Ibota. Es esta la aplicación, es esta rosita, vamos a entrar aquí y por aquí, si ustedes aún no tienen esta aplicación, por aquí les comparto mi código de referencia, que es este, por aquí está, o aquí en la cajita de información te voy a estar dejando mi código, el enlace para que entres a la aplicación de Ibota más rápido, descargues tu aplicación mucho más fácil para ti. Bueno, por aquí está, te lo agradecería bastante que utilices mi código de referencia. Bueno, por aquí déjate comparto que yo tengo la cantidad de 17 dólares con 72 centavos, ¿ok? Aquí está, que este, que es el dinero que yo tengo. Para sacar una tarjeta de la aplicación de Ibota, necesitas tener 20 dólares para poder sacar esa tarjeta de este, de la aplicación de Ibota, ¿ok? Miren, por aquí les comparto, no les voy a compartir la otra información, ya que ahí tengo mi correo electrónico, ya que yo mando mi dinero para PayPal y ya de PayPal lo transfiero a la cuenta de banco, ¿ok? Ahí nos deja saber que nosotros no podemos sacar tarjetas de la aplicación de Ibota. No hay problema, porque por aquí yo te voy a compartir cómo poderlo hacer, ¿ok? Cómo poder sacar este dinero aunque tú no tengas la cantidad que requiera esta, este, que requiera que tengas la cantidad de 20 dólares. Bueno, por aquí yo tengo un, tengo dos bonos, ¿ok? Estos bonos, ustedes saben que estos bonos a cada, 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 este, a cada rato nos están dando bonos. Yo tengo dos bonos de que cuando hago la cantidad de 140, me van a estar dando 45 dólares, pero obviamente no lo voy a hacer porque son demasiadas ofertas que tengo que realizar. Entonces, son tres días me quedan, pero por aquí tengo otro bono de que cuando hago la cantidad de 15 ofertas, me van a estar dando 3 dólares. Bueno, por aquí yo llevo una oferta. Una oferta, ¿qué quiere decir? Que es una oferta, una oferta quiere decir que tú vas a comprar un producto y si compras dos productos que tú tengas acá, son dos ofertas. Entonces, por aquí está ahora. Entonces, a ti te hace falta, tú tienes la cantidad de 15, te piden la cantidad de 15, 15 ofertas para que te den este bono de 3 dólares. Bueno, tú no sabes qué comprar, tú necesitas, tú necesitas comprar una tarjeta de, este, de la aplicación de Ibota, necesitas agarrar una tarjeta de 20 dólares para poder rolar estos, a este dinero y no sacar dinero de tu bolsa. Pero aquí te voy a compartir cómo poder aprovechar sin necesidad de sacar dinero de tu bolsa, si es que tú tienes la cantidad de 10 dólares o si tú tienes la cantidad de 15, 20, 25. Y si tú quieres aprovecharlo de esta manera, te voy a compartir. Por aquí vamos a estar sacando tarjetas de 5 dólares, ¿ok? Para que cada, 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 este, cada vez de que saques una tarjeta de 5 dólares, te cuente como una oferta, ¿ok? Miren, por aquí vamos a subir en la parte de arriba, si usted, perdón, aquí está. Miren, por aquí le vamos a dar clip y si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de acá nos dicen que, este, tenemos para sacar tarjetas de varias tiendas, de las GeekCars, ¿ok? Y te van a regresar como un porcentaje. Es muy poquito, pero te regresan un porcentaje, ¿verdad? Está para la tienda de Michael's, a Walmart, a Home Depot, de las DSW, y por aquí hay varias, ¿ok? Hay varias. Las que ustedes quieran sacar de Ulta, yo he sacado de Ulta, de este, de Walmart más que nada, porque yo necesito rolar mi dinero para poder aprovechar más ofertas cuando estoy en la tienda y no quiero sacar dinero de mi bolsa. Entonces, yo lo que hago, voy a Walmart acá, me va a regresar la cantidad de cuánto, me va a regresar de 5%, 5%, 5% no es mucho, pero 5% ya son 5%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar una tarjeta de 5 dólares, ¿ok? Entonces, vamos a sacar una tarjeta de 5 dólares, ahí está, ay, son 50 dólares, válgame Dios, 5 dólares. Entonces, son 5 dólares, ahí está, son 5 dólares, aquí están. Vamos a continuar, continuar. Ahí está, que vamos a comprar. Déjenme ver si no tengo... No. Ok, lo que vamos a hacer, aquí, déjame, te tapo la tarjeta mía, mi tarjeta de... Mi tarjeta, porque yo compro tarjetas a veces. Miren, por aquí, nos deja saber que si nosotros queremos utilizar nuestro dinero que tenemos por aquí con la aplicación Divota. Si ustedes se dan cuenta que yo tengo la cantidad de 17 dólares con centavitos, bueno, por aquí, le vamos a... Le vamos a... Déjenme lo hago, porque, pues, ahí tengo la numeración de mi tarjeta y yo no quiero que se vea mi tarjeta. Bueno, ahí está. Le vamos a dar así. Le vamos a aplastar este botoncito que se vea en azul para que podamos agarrar 5 dólares de ese dinero que nosotros tenemos. Ok, le vamos a dar continuar y listo, ok. ¿Y dónde vas a tener tus tarjetas que tú has acabado de comprar? Bueno, por aquí te muestro. Entonces, tú compraste tu tarjeta en esta parte, ok. Aquí es donde tú tienes todas tus tarjetitas. Por aquí, por aquí, déjenme... Acá. Aquí es donde tú vas a encontrar tus tarjetitas. Mira, todas estas tarjetas yo las estoy comprando para que me cuenten para una oferta, para un bono, para que también pueda sacar mi propio dinero y no gastar mucho dinero de mi bolsa. Así es como tú te vas a ahorrar más dinero. Así es como nosotros manejamos lo que son estas aplicaciones de Ibota, de Fetch Reward o de Checa 51 para que nosotros no saquemos mucho dinerito de nuestro bolsillo y podamos ahorrar más dinerito. Ahora, déjate muestro que cómo nos cuenta para una oferta. Mira, por ejemplo, aquí en la campanita, pues aquí nos dejan saber, ¿verdad? A ver, vamos a entrar... Déjenme... Les muestro, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto me regresaron por comprar una tarjeta de cinco dólares? Me regresaron dos centavitos. Son dos centavitos. Yo sé que no es mucho, pero dos centavitos ya son dos centavitos. Y por aquí nos dejan saber que nos están... Tenemos una tarjeta de cinco dólares. Ahora les muestro cuánto dinero yo tengo de lo que es de la aplicación Divota. Yo tenía diecisiete dólares con setenta y cuatro centavos. Ahora, tengo la cantidad de doce dólares con setenta y cuatro centavos. Quiero comprar otra tarjeta. Bueno, me voy nuevamente aquí mismo. Nuevamente me voy aquí mismo y nuevamente vuelvo a comprar otra tarjeta de cinco dólares. Ok, vuelvo a comprar otra tarjeta de cinco dólares. Por aquí está. Le doy que quiero que quiero comprar una tarjeta. Entonces, por aquí está. Por aquí les muestro. Y recuerden que si ustedes quieren poner su número de tarjeta y ustedes que no tengan dinero aquí con la aplicación ustedes pueden hacerlo. Yo tengo mi numeración de tarjeta, pero yo casi no la utilizo. Ok, solamente cuando yo no tengo entonces realmente entonces sí saco. Ok, nuevamente. Ok, voy a darle clip aquí. Aquí. Acá está. Ya está listo. Entonces, nuevamente me voy para continuar y ya saqué otra tarjeta. Yo aquí voy a sacar tres tarjetas. Ok, con ustedes. Por aquí dejen de una vez lo hago. Es bien facilito. Ok, bien facilito. Solamente yo les quería hacer este video para que ustedes cuando tengan dinero y no quieran sacar dinerito de su bolsa, pues ustedes lo hagan también así como yo. No necesitan tener la cantidad de 20 dólares para poder ustedes sacar tarjetitas de la aplicación de Walmart. Ok, entonces miren por aquí les muestro que solamente ya me quedaron 2 dólares con 78 centavitos, 2 dólares con 78. Ya no tengo dinero, pero tengo mis tarjetas para poder comprar en la tienda de Walmart lo que yo quiera o poder rolar esas tarjetas con las cosas que Walmart tiene que nos ofrecen y por aquí te muestro que si nos cuentan como para ofertas. Ok, por aquí te muestro. A ver dónde están. Aquí están, mira, por aquí están todo lo que está aquí están. Nos están dejando saber todas las tarjetas que hemos estado sacando y por aquí tenemos los bonos que acá está el bono, espérame, déjenme como que se refresca porque hay veces que no funciona. No, como que no, no, no muy bien a veces. Como que agarran el mismo momento, ok, pero si funciona, yo les dejo saber que si funciona porque ya me ha pasado entonces, eso es lo que sucede y bueno, por aquí te comparto qué es lo que podemos comprar con Walmart, ok, nosotros vamos a entrar a la aplicación, vamos a entrar y bota y por aquí te comparto este también qué es lo que tiene lo, lo que es este, lo que nos ofrece Walmart, ok, por aquí nosotros tenemos estos reembolsos de estos lapiceros del Big, del Big, 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 algo así, así se llaman, bueno, por ahí están, estos reembolsos se está haciendo un glitch ahorita, estos están por siete dólares con noventa y ocho centavos, compramos dos, vendemos pagando como aproximadamente quince dólares, pero te vienen regresando la cantidad de quince dólares en comprar dos, así que está haciendo como un error del sistema, entonces te vienen regresando este dinero, ok, así que mucho, mucho, mucho ojo con estas ofertas también, así que ustedes para asegurarse, asegúrense de comprar los productos que requiere la, este, de la aplicación y aparte de eso, escaneenlos antes de comprarlos porque hay veces que no son los mismos, aunque se aparecen o también, este, asegúrense de que en ese momento cuando ustedes están comprando sus productos, en ese momento metan su recibo porque en un momento puede desaparecer lo que son estos reembolsos, ok, les dejo saber para que ustedes también no les vaya a pasar lo mismo y vayan a decir, pero Norma, esto y el otro, no, así que ustedes tengan, este, cuidado con estas ofertas, bueno, esto es todo lo que yo les quería compartir, espero que esta información les haya, este, ayudado, les puedan ayudar para que ustedes puedan aprovechar más de estas ofertas, mil gracias por el apoyo, no se les olvide suscribirse al canal, si es que aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban ya que es completamente gratis, no se les olvide activar la campanita para que cuando haya un video nuevo, YouTube les notifique, ahora sí, que tengan un hermoso día, nos vemos en un próximo video, bye bye.